NACHO Y ETA QUIDANDO LO TODO LA GOTTA BRUJ REPRESENTANDO VAYE CASCANDO VAYE CASCANDO VAYE CASCANDO SIEMPRE TENEMOS ES OS MOMENTOS DE REFLECCIÓN Y PARARSE A PENSAR Y SI FUE UNA CULPA QÍA 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 Nada renta pero luchas aguantas sin más dilema Que tiempos mejores llegan por larga que sea la espera Que las penas no te van a dar lo que crees merecer que perecer No están los planes de crecer para reconocer un nuevo camino Donde conocer personas, maneras de comprender para saber hacer las cosas bien Que a malas puedes empezar de cero Ese es el misterio, como has caído y que te ha hecho levantar de nuevo Odio ya no es productivo para seguir adelante Harto de los mismos que quisieron doblegarme Sigo siendo ese chaval tranquilo, aunque algo más distante Ya no admito la derrota, preparado para el combate Traigo arte para darte algo más en que pensar Una nueva perspectiva de ver esta realidad No serán vanos y constante, buscas metas que alcanzar El fin no sabes cuando llegará, no mires atrás tan solo siente Puto movimiento, no habrá remordimiento Si tus actos son del corazón es sentimiento Entrega, decisión, aplica la razón, respeto Como única norma en el hip hop No sobran huevos, actitud y seriedad ya No existen miedos ni muros sin derribar Que va, desde pequeños vamos escupiendo Desde la calle, desde Madrid, capitales No sobran huevos, actitud y seriedad ya No existen miedos ni muros sin derribar Que va, desde pequeños vamos escupiendo Desde la calle, desde Madrid, capitales Si no perdonas por amor, hazlo por egoísmo Aunque sea para estar en paz contigo mismo Y aprende que la felicidad es un trayecto y no un fin Que no hay mayor dolor que el arrepentimiento en sí Observa, analiza, comprende y evalúa Que te quita, que te da, que te eleva o devalúa En mi pellejo no hay heridas que reflejen dolor Hay cicatrices orgullosas que muestran superación Desconfianza, cupo y ocupo mi corazón Pero no hay razón que detengas al verdadero amor con 20 años Solo puedes equivocarte si te crees la excepción Estás dando la razón, es levantarte y saber que tienes una ambición No perdiste la ilusión, sino algo en lo que apoyarte Pero tus pies continúan avanzando en nuevo día Una nueva oportunidad para llorar de alegría Se confunde negatividad y realidad Cuando la mejor opción y la correcta son inseguridad Todo tiene su cor, que dedícate a vivir Sin olvidar que lo mejor es lo que queda por venir No sobran huevos, actitud y seriedad ya No existen miedos ni muros sin derribar Desde pequeños vamos escupiendo rap Desde la calle, desde Madrid capitales No sobran huevos, actitud y seriedad ya No existen miedos ni muros sin derribar Desde pequeños vamos escupiendo rap Desde la calle, desde Madrid capitales Un fuerte aplauso para la Jota Puch Que todos los instrumentales están aquí grabando Y los chingados Y DJ Sunset que se lo están currando el hijoputa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!